Para nosotros los centros de jubilados son aliados fundamentales nuestros. El año pasado en el salón de acá al lado con María Eugenia los convocamos a muchos de ustedes junto a clubes, ONG, sociedades de fomento, bibliotecas populares y tendimos la mano en un momento difícil, muy difícil de la Argentina con subsidios. Este año volvemos a hacer lo mismo, específicamente para los centros de jubilados. A mí me encanta la relación con los adultos mayores, una relación que yo recuperé cuando tenía 39 años porque había perdido muy jovencita a mis abuelos que me criaron. Y bueno, la verdad que se entabló una relación que me hizo que nunca más dejara de trabajar por temas o vinculados a los adultos mayores. Así que siempre me da mucho placer y muy contenta porque estoy haciendo muchas actividades con centros de jubilados, visitándolos. Te agradezco porque es muy bueno sentir que uno está representado por buena gente, por gente que ha pasado por la función pública en lugares muy sensibles y que ha logrado mantener su prestigio.